trabaja para CECIR Cedia y contará con 20 minutos para brindarnos su presentación titulada Aprovechando la red de Honeypots, Internet of Things, para la región de la CNIC. Adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar aquí. Gracias, Andrea, por la introducción. Y justamente vamos a hacer un recorrido, digamos, que tiene dos secciones, básicamente dos objetivos principales. Número uno, comentarles el avance que hemos tenido en este interesantísimo proyecto que hemos estado desarrollando durante los últimos meses. Y, por otro lado, que esto pueda servir como para incentivar a todos los participantes a que puedan integrarse al proyecto, que es uno de nuestros principales objetivos para poder, digamos, crecer en esta red. Y vamos a ver cómo aprovechar justamente la data y la información que estamos ahora mismo recolectando y manejando acerca de esta red de sensores, llamémosle Honeypots y de IoT para la región de la CNIC. ¿De dónde nace esto? Básicamente, el año pasado, en la convocatoria del programa FRIDA de la CNIC, nosotros presentamos o postulamos justamente este proyecto en conjunto con Shadow Server. Muchos de ustedes seguramente conocerán a Shadow Server. Para quienes no le conozcan, es una organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido que durante varios años, durante muchos años, ha venido trabajando en el ámbito de la ciberseguridad y principalmente enfocado justamente en la recolección de datos acerca de los sistemas que están funcionando en el Internet a nivel mundial, a nivel global. Esta data, normalmente ellos lo suelen compartir con algunos grupos de seguridad que podemos estar involucrados en el ambiente y que hemos tenido, digamos, esta necesidad de recibirla para poder conocer el comportamiento de nuestros sistemas. ¿Qué vulnerabilidades podríamos estar teniendo? ¿Qué inconvenientes de seguridad podríamos tener? ¿Y cómo prevenir algún tipo de ataque, algún tipo de situación incómoda que se pudiera presentar? Entonces, nosotros tenemos una muy buena relación con Shadow Server desde hace muchos años gracias a que desde 2017 entramos a trabajar con FIRST, con el Foro Internacional de Grupos de Seguridad y previa a eso, realmente con Shadow Server ya habíamos estado trabajando y ellos nos proveían data, pero gracias al intercambio que se puede tener en FIRST y por supuesto también en los foros de LACNIC en los cuales nosotros siempre tratamos de participar activamente hemos tenido la oportunidad entonces de crear este proyecto que está catalogado dentro de la sección de estabilidad y seguridad de Internet del proyecto del programa FRIDA y se trataba justamente de desplegar una red de Honeypots específicamente en América Latina y el Caribe porque esto no es nada nuevo, es decir, redes de Honeypots y de hecho Shadow Server tiene una red mundial de Honeypots a la cual de alguna manera nosotros nos estaríamos adscribiendo a través de este proyecto, es decir, estamos integrando directamente ya en este caso Latinoamérica y el Caribe a esta red de Honeypots que Shadow Server tiene desplegada y esto es muy interesante, ¿por qué? porque no solamente que vamos a tener información propia nuestra de Latinoamérica y el Caribe, tanto de origen como de destino es decir, estos sensores están detectando el tráfico que puede estar saliendo desde Latinoamérica y el Caribe hacia cualquier parte del mundo y también el tráfico que de cualquier parte del mundo pudiera estar llegando hacia estos sensores que físicamente estarán ubicados o están ya siendo ubicados dentro de América Latina y el Caribe entonces, gracias a este proyecto nosotros empezamos a trabajar con un objetivo el objetivo son 50 sensores y 15 países es decir, dentro del área de la región de Latinoamérica y el Caribe vamos a buscar implementar 50 sensores en total dentro de al menos 15 países al momento nosotros ya tenemos desplegados en realidad tenemos 33 sensores al día de hoy ahí está especificado como 29 más 1 porque nosotros tenemos también relación con algunas otras redes nacionales de investigación y educación que como lo es SERIA, la organización a la cual yo de hecho pertenezco como tenemos esta muy buena relación con instituciones con las NRENS, como se les llama en inglés a nivel mundial hemos podido implementar al menos un sensor en este caso en África en Morenet, en Mozambique por eso le pongo más uno porque este sensor si bien no está dentro de América Latina y el Caribe pues sí, de alguna manera tiene una injerencia directa con nosotros porque lo conseguimos a través de nuestra gestión directamente tenemos implementado esto ya en 17 países si es que incluimos a Mozambique y dentro de la región de nuestra región de América Latina y el Caribe tenemos cubierto casi todo casi todos los países si nos hace falta por ejemplo Nicaragua nos hace falta Venezuela hemos estado trabajando fuertemente en conseguir el auspicio la participación de empresas particulares de instituciones en todos estos países para poder implementar en Bolivia también no tenemos todavía presencia y nos interesaría en algunos países como se podrá entender y es natural tenemos más participación en algunos países tenemos más de un sensor tenemos varios sensores por eso es que el número de sensores aproximadamente duplica el número de países en donde los tenemos al momento instalados pero como les explicaba una gran ventaja de esto es que estamos teniendo datos a nivel mundial que si bien es cierto el objetivo del proyecto era una red latinoamericana de sensores en realidad nosotros estamos integrándonos a una red mundial de sensores y en función de eso estamos pudiendo tener acceso al tráfico a la información a los detalles indicadores de compromiso y demás acerca de esta actividad que se está realizando contra estos honeypots que están instalados igualmente a nivel mundial Paul disculpame un segundito no quiero sacarte tiempo de tu presentación pero no estamos viendo tus slides en pantalla no sé si tú estás oh sí mil disculpas creo que se nos pasó eso yo te dije que comenzaste a hablar al principio y no disculpa que no te viste ok para recorrer rápidamente nuevamente la presentación sí acá tenemos la explicación digamos de lo que era Shadow Servers es decir que está trabajando con Cedia en la implementación del proyecto tenemos instalados esta red de sensores como les explicaba gráficamente lo podemos ver aquí ya a nivel del del mapa de Latinoamérica y el Caribe vemos los países en los que tenemos ya implementados nuestros sensores ahí se puede ver más claramente aquellos lugares de la región en los que todavía no hemos podido conseguir presencia y justamente como les decía al principio uno de los objetivos que tendríamos sería de que todas las personas que ahora mismo están participando en el foro técnico y en general en el evento del ACNIC pudieran probablemente colaborar interesarse en participar en el proyecto en función de estos objetivos que nosotros tenemos planteados número uno como les había mencionado anteriormente recibir información sobre estos intentos de ataques o esta actividad maliciosa ocurrida hacia los equipos que están dentro de nuestra región que este es uno de los principales puntos de los principales ítems porque si bien como les decía el propio Shadow Server ya nos comparte desde hace muchos años información no necesariamente esta información proviene de equipos que están físicamente ubicados dentro de nuestra región de Latinoamérica y el Caribe y por otro lado el beneficio adicional que no estaba necesariamente planificado desde un principio pero que se consiguió a la larga fue que estamos teniendo información del tráfico de la información que viene y va desde y hacia Latinoamérica y el Caribe desde y hacia nuestra región entonces hemos logrado incluso en ese sentido ir un poco más allá de lo que realmente nos habíamos planteado y por eso estamos bastante contentos muy emocionados y por eso estamos también tratando de buscar ese apoyo de parte de todas las instituciones de empresas que puedan querer unirse a la iniciativa en el segundo objetivo tenemos dotar a las organizaciones de información de utilidad sobre su red esto también es muy importante y tiene que ver un poco con lo anterior porque nuevamente si bien nosotros estamos teniendo información probablemente de otro tipo de sistemas otro tipo de equipos o proveedores que ahora mismo podrían estar alimentándonos con esa información sin desmerecerla esta información en este caso estaría siendo recolectada a través de estos sensores que están físicamente en nuestra región también queremos generar visibilidad y esto es uno de los objetivos importantes queremos que esta información pueda visualizarse de una forma adecuada y de la actividad justamente que viene de nuestra región más adelante les voy a mostrar unas previsualizaciones digamos de lo que nosotros ya estamos actualmente procesando y también queremos integrar y ese es el siguiente objetivo integrar a otras organizaciones equipos a esta misma red que va a tener una utilidad y un beneficio comunes ¿cuál es esa utilidad y beneficio comunes? es que a las instituciones que están colaborando con nosotros les estamos dando una posibilidad de poderles compartir esta información es decir originalmente por como está diseñada la red no se necesariamente tiene acceso a los datos que están pasando por el sensor porque si bien el sensor puede estar ubicado en la red de cada uno de ustedes no se tiene un acceso directo hacia el sensor porque el sensor lo único que hace es tomar ese tráfico y reenviarlo a un sistema de recolección pero como justamente lo indicamos acá a las organizaciones que están colaborando en el proyecto y que decidan hacerlo de esa manera les estamos remitiendo les estamos reenviando digamos la información completa ¿qué quiere decir esto? que no les estamos enviando un reporte no les estamos enviando un dashboard no les estamos enviando un paquete de datos sino les estamos reenviando la información completa con todos los detalles de la A a la Z del tráfico que está pasando por sus respectivos sensores e incluso con algunas instituciones educativas ya hemos tenido algún acercamiento con la Universidad de La Plata por ejemplo para eventualmente establecer un convenio por el cual ellos puedan tener acceso a toda la data es decir a la data de todos los sensores ya no solamente los suyos para que pueda aplicarse en proyectos de investigación en este caso para el análisis para el uso de todas estas tecnologías tan interesantes e importantes que existen ahora mismo el Machine Learning el Deep Learning el Big Data etcétera todos todas estas técnicas y tecnologías que existen y que se usan mucho en el campo académico pues puedan aprovecharlas para justamente usar este insumo estos datos porque hay una gran cantidad de datos ahí para que se puedan extraer no solamente datos sino que también se puedan aplicar probablemente algoritmos procesos técnicas para generar algún tipo de inteligencia de prevención probablemente al detectar a través de estos sistemas automatizados algún tipo de tráfico con ciertas características puedan generarse también alertas pueden generarse alarmas cuando estoy viendo por ejemplo comunicaciones que están viniendo de un país dentro del área de Latinoamérica y el Caribe dirigiéndose adentro de la región mismo podríamos estar notificando ya hemos visto esto por ejemplo en Panamá nos ha llamado mucho la atención de que justo a través de esta visibilidad que nosotros estamos teniendo ya de esta de este tráfico hemos visto que en Panamá no es algo que se ve aquí porque es una captura que hicimos efectivamente el día lunes día lunes 10 de mayo hemos visto que Panamá tiene una gran prevalencia en cuanto a origen de comunicaciones entonces sería algo muy interesante poder investigar con equipos que puedan estar ubicados en ese país y lo mismo puede pasar con otros países también esta este dashboard que les estoy mencionando que les estoy mostrando ahora mismo es una visualización acerca de un poco la actividad que hemos tenido en un lapso de un día en el lapso de un día hemos tenido aproximadamente 12 millones y medio casi de eventos es decir hay un tráfico importante que nosotros estamos detectando y que estamos trabajando en ese sentido y aproximadamente 103 mil en este caso direcciones IP de origen distintas es decir desde 103 mil orígenes distintos han llegado estos eventos y estas conexiones que nosotros hemos podido detectar dentro de esta información que estamos recibiendo porque se la procesa a través de varios tipos de honeypots que son los que se instalan justamente en estos sensores cuando una institución decide colaborar con el proyecto dependiendo de las características del equipo se instalan un conjunto digamos una colección de honeypots que puede ser en el menor de los casos uno y pueden llegar a ser cuatro o seis dependiendo como les digo de las características y estos tipos de honeypots están justamente programados para recibir y procesar cierto tipo de información por ejemplo algunos están un poco más especializados en tráfico SSH Hotelnet otros están especializados en tratar de emular ciertos tipos de equipos de comunicación y ese es el caso justamente de lo que estamos viendo nosotros aquí abajo vemos algunos equipos que justamente ya se pueden identificar más directamente como IoT que estos honeypots especialmente Agnus es uno de ellos y este es un proyecto que justamente es generado por Shadow Server tiene la posibilidad de mostrarse a sí mismo hacia los atacantes hacia las conexiones entrantes simular como si es que se tratara de otro tipo de equipo ya no solamente un honeypot específico de SSH Hotelnet sino que puede mostrarse de alguna manera como si se tratara de un equipo de DVR como si se tratara de una cámara web como si se tratara de un roteador como si se tratara de un servidor de correo electrónico como si se tratara de múltiples tipos de equipos e incluso con marcas y modelos diversos esto nos pareció muy muy interesante y es algo que justamente nosotros estamos graficando acá obviamente también tenemos los protocolos hacia los cuales se conectan por largo realmente SSH es uno de los principales pero vemos que interesantemente BNC también es uno de esos tipos de protocolos que se presentan con cierta regularidad y bueno esto es algo que simplemente nosotros hemos empezado a generar para nosotros darnos cuenta de cómo se está comportando justamente este tráfico dentro de la región también podemos identificar geográficamente las conexiones tanto de origen como destino y como hemos visto justo en conexiones de origen está en la lista normalmente está de forma prevalente Panamá y es algo que nos ha llamado la atención de toda Latinoamérica y el Caribe es la que básicamente nos ha llamado más la atención tenemos otros datos como los CVS por ejemplo de cierto tipo de vulnerabilidades que se han podido ir detectando de acuerdo a los tipos de conexiones y la actividad se pueden ver comandos que se han ejecutado por parte de los atacantes etcétera bueno en ese sentido les invito a participar porque el grado de dificultad técnica que tiene la implementación de este tipo de honeypots es muy baja no se requiere mayor recurso a nivel de hardware tampoco es una máquina virtual con VMware KBM o Zen con un Ubuntu 1804 con un gigabyte de RAM con unos 10 a 20 gigas de disco y cuatro direcciones IP públicas que no deben estar filtradas pero con dos es el mínimo requerido una dirección se usa para control y la otra dirección se usa para el honeypot propiamente no necesita altos niveles de uptime ni tampoco muchos niveles de soporte así que no se requiere realmente mayores complicaciones en este caso no necesitamos que sean máquinas demasiado poderosas si por aobes circunstancias fallan en algún momento no pasa nada las notificamos la vuelven a levantar y de alguna manera un poco se simula también el escenario normal y real de equipos que pueden eventualmente fallar los invito a visitar la página del proyecto donde pueden encontrar mayores detalles sensores.lat es la página y cualquier duda o cualquier requerimiento hacemos muchas videoconferencias para explicar los detalles para aclarar dudas nos pueden contactar a este correo electrónico o al número del teléfono así que les agradezco enormemente no sé si hayan inquietudes muy bien muchas gracias Paul por tu presentación contamos con algunos minutos antes de la siguiente presentación así que les vamos a dar un tiempo para que puedan realizar sus consultas por el panel de pregunta y respuesta no sé Kevon si tenemos alguna consulta ya sí Andrea tenemos una consulta ahora de Rodrigo Peña y pregunta ¿el honeypot es físico o virtualizado para redes que quieran incluir uno? si puede ser cualquiera de las dos de hecho hace no mucho tiempo nos proveyeron una máquina física que es un equipito que habían tenido ahí desocupado digamos y es el que nos dieron de hecho tiene mucha más capacidad de la que nosotros requerimos está sobredimensionado pero funciona perfectamente y lo agradecemos muchísimo si quieren también normalmente la gran mayoría son máquinas virtuales por cierto se me olvidaba de indicarles que aquellos que no puedan colaborar directamente con el equipo podemos nosotros también comprar porque justamente hay un financiamiento por parte del proyecto y podemos pagar por esos equipos también sin problemas gracias Paul tenemos otra consulta ahora de Demian de Sile y pregunta veo que la página está en IPv4 ¿los honeypots toman solo IPv4 o también al momento trabajan solamente por IPv4 pero se está trabajando ya por parte de Shadow Server de levantar el stack IPv6 para poder detectar tráfico también en ese sentido bien y ahora otra pregunta de Edu Preve en un lapso de un día hemos tenido aproximadamente 12 millones y medio casi de eventos es decir hay un tráfico importante que nosotros estamos detectando y que estamos trabajando en este sentido aproximadamente 103 mil direcciones IP de origen distintas ¿podría ampliar sobre ese concepto? Sí es decir cada vez que hay un intento de conexión a cualquiera de los equipos de los sensores dentro de la red se registra este intento de conexión y no solamente el intento sino también la actividad que pueden estar realizando dentro por ejemplo si es una conexión de tipo SSH se registra también no solo el intento de conexión junto con el usuario la contraseña que han utilizado para entrar sino que también se registra la actividad interna por ejemplo qué comandos ejecutaron y de ahí esto por ejemplo no lo quise mostrar porque es un poco más delicado esta información pero ahí podemos extraer inteligencia de cómo por ejemplo ellos están realizando o intentando ejecutar efectivamente ataques en contra de los equipos vemos los comandos cómo descargan scripts cómo los mandan a correr qué técnicas ellos están aplicando para realizar su actividad en este caso entonces estos eventos estos 12 y pico millones de eventos en realidad son cada uno de estos mensajes digamos cada una de estas actividades que se van registrando en los sensores las direcciones IP de origen distintas son de dónde están viniendo esas conexiones en muchos casos seguramente serán equipos infectados o en otros casos serán efectivamente personas que están tratando de realizar algún tipo de actividad puede ser exploratoria incluso no necesariamente maliciosa bueno muchas gracias por por ahora no hay más preguntas excelente muchas gracias a ustedes bueno muchísimas gracias por tu presentación gracias que bueno por leernos las consultas pasaremos a la próxima presentación que la realizará máximo candela quien trabaja en nippon telegraph and telephone corporation ntt él nos contará sobre una estrategia para mantener actualizadas su presentación adelante muchas gracias muchas gracias pueden ver mi pantalla correctamente hola yo soy máximo candela soy senior software engineer en ntt y hoy quisiera mostrarles una estrategia que pueden aplicar para mantener actualizada su geolocalización y actualizarla esta es una estrategia que también estamos utilizando en ntt y cada vez son más las empresas que se unen a este esfuerzo y espero que ustedes también puedan beneficiarse de la misma esta presentación está basada en nuestro borrador de y etf que actualmente está en estado avanzado de y etf es encontrando y utilizando los datos de geofits y estos son mis otros colegas entonces de qué se trata el problema bueno la geolocalización de ip es importante porque cuando no funciona entonces los clientes se quejarán de que no pueden acceder a determinado contenido en su región o también para solucionar problemas o bien para investigación y cuando está mal la geolocalización lamentablemente no existe una estrategia en común o un repositorio central o tampoco datos autoritativos lo que sí tenemos es un conjunto de datos que están distribuidos y son producidos por varias empresas como los proveedores de geolocalización pero también por los proveedores de contenido que tienen su propia copia o bien sus fixes y es un conjunto heterogéneo y cuando lo quieren solucionar tienen que contactarse con muchas organizaciones y a veces no están seguros acerca de cuál es el origen de ese error a veces en las organizaciones que la gente trata de contactar están las RIRS como la CNIC y otros más pero ellos no pueden hacer nada al respecto de manera que esto es parte de la lista de los proveedores a quienes podemos contactar sin duda algunas son los más famosos pero hay muchos más y en esta lista no se han incluido los proveedores de contenidos de estos datos así que si esto ocurre con frecuencia comienza a ser un problema que aumenta los gastos de su organización así que lo que proponemos es lo siguiente es un procedimiento sencillo basado en tres pasos el primer paso es crear un archivo de CSV el archivo de CSV es un dato TEC que básicamente en base a este archivo cada prefijo que quieren geolocalizar crean una como este aquí como esta entrada o sea es prefijo IP coma código país coma código región etcétera y eso es el orden en que se hace la secuencia y esto lo hacen para cada uno de los prefijos que quieren hacer esta forma se llama GeoFeed y está descrito en la RFC nosotros hemos generado esto con este formato porque muchas empresas ya lo utilizan y básicamente todos los proveedores de geolocalización utilizan este formato es un formato que funciona el segundo paso consiste en tomar este archivo y lo ponen en la página web incluyendo github generalmente sobre HTTPS así que aquí tienen dos ejemplos de archivos en github uno es nuestro archivo de NTT y otro de T-Mobile lo único que necesitan es la URL donde se puede acceder ese archivo el tercer paso es van incluyen un comentario sobre la relación de INET NUM NET RANGE esto tiene que tener el string como el que ven aquí geofeed espacio URL básicamente todas las RIRS usan esto salvo ARIN que usa rangos de tipo NET RANGE de manera que agregando este comentario lo que hicieron fueron dos cosas importantes en primer lugar lo que hicieron fue que estos archivos sean fáciles de descubrir en vez de enviarlos por correo electrónico pueden ser descubribles o sea las personas que tengan interés pueden ir y buscar esos datos y la segunda cosa importante es que hicieron que fuera fácil de verificar en cuanto a su propiedad vamos a ver más sobre eso bueno y una cosa importante es que si pueden agregar el comentario también están siendo autoritativos en ese sentido y en último lugar pueden señalar múltiples inet num y eso también puede señalar el archivo del geofit así que veamos cómo lo pueden hacer en la práctica este es un ejemplo este es el archivo las primeras líneas y pueden observar como dije antes está el prefijo país región y ciudad pero también podemos simplemente mencionar el país como en este caso Hong Kong así que pueden decidir cuál es la información y el nivel de información que quieren proporcionar o pueden no proponer nada solamente el prefijo y espacios vacíos y eso quiere decir que no quieren poner la geolocalización ahora para crear este archivo es algo bastante sencillo pero si quieren obtener más información les dejo esta diapositiva que la pueden encontrar que les da las url de la página web de ISO donde básicamente pueden ir y verificar así como buscar un país y tienen ahí el código ISO este es un ejemplo acerca de cómo se puede hacer en el portal de la CNIC que es mi la CNIC y le agradezco al personal de la CNIC por haberme dado esta captura de pantallas entonces ustedes van al recurso el número que quieren geolocalizar incluyen abajo en la parte donde dice remark abajo a la derecha y ahí se despliega esta pantalla donde pueden poner la línea de lo que dijimos antes geofeed y la url y cuando lo guardan entonces aquí tenemos el resultado estos son lo que señala el archivo así que lo que dijeron es quieren localizar y si está el IP en este rango entonces tienen que ir a este archivo luego de seguir ese paso pueden verificar inmediatamente pueden descargar esta aplicación y seleccion las opciones e incluyen el archivo y les muestra cuál es el archivo que ha sido descargado y cuál es la información que contiene relativo a ese prefijo ahora por qué utilizar los geofeed el formato es extremadamente flexible es sumamente flexible básicamente les permite geolocalizar IPs únicas o prefijos enteros y el prefijo más largo que se detecta también puede aparecer y también puede localizar al nivel que ustedes deseen es decir que dentro del archivo ustedes pueden ver pueden poner nada o país y ciudad etcétera es importante recordar que no tienen que crear un inetnum para cada subprefijo que quieren localizar así que básicamente el archivo puede tener mayor granularidad así que solo se necesita un inetnum que es el que está en el archivo de manera bueno acá información importante no estamos tratando de sustituir a los proveedores de geolocalización porque ellos juegan un papel importante en la validación y la distribución de información lo que estamos tratando de hacer es facilitar y automatizar la comunicación con ellos asimismo estamos tratando de proporcionar una forma de cómo validar estos archivos porque en el momento no hay ninguna forma segura y la gente lo hace de distintas maneras y eso genera ambigüedades acerca de cómo proceder e incluso algunos procesos para validar la propiedad son originales y no muy seguros de manera que básicamente nuestra meta es no solo cómo publicarlo sino cómo obtener estos archivos y eso está mejor descrito en el borrador pero con el número INETNUM eso ya sirve para realizarlo y quien obtenga esta información tiene que empezar por el INETNUM y tiene que solo incluir aquellos prefijos que contienen este número INETNUM aparte de eso a ver hay una interferencia con con otra cabina por favor para los efectivos y la clave perdón hay interferencia con otro canal está saliendo canal de portugués así que cómo podemos consumir los Geofeeds con esta aplicación aquí es la que pueden utilizar y esencialmente utiliza los Whois Dumps lo que sugerimos es utilizar este enlace a los Geofeeds y así valida y crea un Geofeed un archivo de Geofeed globalmente de todos los que fueron encontrados y en el caso de que los proveedores de geolocalización ya estén soportando los Geofeeds lo único que hay que hacer es correr una Geofeed Finder y con eso se obtiene el resultado con esto termino la presentación y si tienen alguna pregunta estoy a las órdenes pero cualquier cosa también voy a estar disponible en a través de mi correo electrónico y también en Twitter muchas gracias por tu presentación comenzaremos ahora con las preguntas para para Máximo Kevon tenemos alguna pregunta para realizarle sí Andrea tenemos una pregunta voy a leer leerla en en su idioma original de Rodrigo Peña ¿cuál es el prefijo mínimo para geolocalizar? ¿cuál es el prefijo mínimo para geolocalizar? bueno no hay ninguno mínimo es el de ustedes ustedes pueden localizar su propio prefijo si en un barra 16 pueden geolocalizar lo que ustedes deseen en el barra 16 pueden geolocalizar hasta un único IP así que pasar de geolocalizar la totalidad del barra 16 o uno solo el prefix más grande que hay en el archivo es el que se va a hacer pueden poner barra 16 o barra 24 y básicamente pueden decir bueno este barra 16 está en Italia pero este barra 24 está dentro del barra 16 y bueno entonces de esa manera pueden aceptar un IP que es de otro lado así que pueden proporcionar también algo más o menos específico siempre y cuando que se ha incluido ese prefijo también tenemos una pregunta de Ricardo Pataro y dice lo siguiente es seguro decir que la geolocalización de IP los problemas de geolocalización han sido resueltos utilizando los datos de GFITS es decir si hay organizaciones que están usando esta información para geolocalizar las direcciones IP bueno eso es una buena pregunta en el momento el formato en sí mismo ya está siendo utilizado por todo proveedor de geolocalización y también por los proveedores de contenidos básicamente lo que estamos tratando de hacer es sustituir el hecho de que ustedes tengan que enviarlo por correo electrónico o cosas por el estilo así que estamos tratando de que ocurra de manera automática sin que ustedes tengan que estar tratando de comprender de dónde procede actualmente hay tres proveedores de geolocalización que ya lo están haciendo uno de ellos lo está haciendo y después hay otro que lo están haciendo e implementando uno solo lo está implementando para el BD6 y lo que podemos decirle es que pensamos que está funcionando bastante bien así que bueno estamos estamos en contacto con muchos proveedores de geolocalización y creo que esto irá creciendo cada vez más máximo gracias y luego no hay más preguntas en el momento Andrea tienes la palabra gracias por tu presentación a continuación presentaremos a Hugo Salgado quien trabaja en NIC Chile nos hablará sobre la mala práctica del uso localhost en zonas DNS Hugo te recordamos que cuentas con 10 minutos para tu presentación adelante perfecto hola buenas voy a ok bueno mi nombre es Hugo Salgado yo soy de NIC Chile el registro de .cl y también pertenezco al grupo de DNS de LACNOG al cual están también invitados para inscribirse al final doy la url lo que voy a hablar ahora es acerca de un problema que ocurre con el uso de nombres de tipo localhost en dominios públicos es un problema que está ocasionado por un tema de costumbre de razones históricas realmente no es un riesgo crítico en este momento pero sí es importante entender que eso ya no es necesario hacer y dejar de hacerlo en el futuro entonces voy a partir explicando de qué se trata el problema y por qué es malo aquí me refiero con el problema de localhost se trata de la costumbre que hubo en un tiempo y que todavía continúa de poner un nombre en las zonas por default un nombre que se llame localhost punto dominio apuntando un IP loopback a la 127.001 es algo que existe actualmente en internet en algún momento fue recomendado y les cuento porque es un problema como les decía fue una buena práctica en el año 1993 se estandarizó incluso esto de tener un nombre localhost en todas las zonas se pensaba que era una buena práctica incluso quedó como venía por defecto en algunos softwares de DNS en ejemplos y lo más importante creo yo que está en templates hay mucha gente que lo puso en esa época y de en adelante se ha ido heredando en zonas al futuro ¿cuál era la idea en ese momento? era que si algún nombre o sea que si alguna vez la consulta localhost escapaba hacia el DNS público fuera respondido correctamente no sé si conocen este tema del search list de que en forma local si yo pongo un nombre que solamente es una etiqueta puede agregársele un sufijo y eso podría escapar a la internet pública entonces la idea era poner un localhost en todas las zonas conocidas para que si se escapaba fuera respondido con el de 127.001 sin embargo rápidamente se vieron los problemas y solamente tres años después se quitó esa recomendación se consideró que ya no era bueno hacer pero como todos saben todos sabemos lo que estuvo alguna vez en internet va a seguir ahí para siempre por un tema de costumbre como les decía zonas que son arrastradas históricamente o por ejemplo que todavía están ahí dando vueltas les voy a contar cuál es el problema como les decía esto se arrastra este es un análisis que hicimos una colección de datos de todo el punto CL de 700.000 dominios el año 2017 teníamos algo así como 27% de dominios que seguían usando el localhost apuntando al loopback que es lo azul de ahí lo rojo de arriba son direcciones que no son loopback que por lo general son nombres que son las que tienen estos wildcards entonces responden siempre por cualquier nombre el año 2021 acabamos de hacer una nueva medición y estamos mejor 17% aproximadamente pero incluso se ha modernizado todo este problema ya no solamente tenemos el 127.001 sino el 2.2.1 están firmadas con DNSSEC o sea al parecer no es algo que se vaya a quitar por sí mismo entonces por eso es importante esta oportunidad de contarles y ojalá dejar de hacerlo ¿por qué es mala idea? bueno primero por usabilidad el mismo tema del search list es problemático se considera que afecta la consistencia porque no hay una única forma de hacerlo de hecho hay estudios de estos del año 2013 que muestran que dependiendo del sistema operativo el search list se maneja de forma totalmente distinta e incluso navegadores los navegadores se comportan de forma distinta en ese año ahora no hay estudios más nuevos no encontré pero sospecho que no ha cambiado mucho entonces incluso desde un punto de vista de usabilidad es muy importante que todo comportamiento esté lo más cerca al usuario posible entonces si yo voy a crear una aplicación que en el fondo ayude al usuario solamente poner etiquetas de largo 1 o sea sin el nombre de dominio al final lo más importante es que esto esté lo más cercano al usuario posible es decir la interfaz en el front end pero ya desde la aplicación al sistema operativo y más importante desde el sistema operativo al resolver o sea ya saliendo a internet o a la red ojalá todos los nombres sean completamente calificados o sea sean completos porque a esa altura yo ya no puedo hablar de la intención que tenía el usuario y ojalá a esa altura todo se mantenga completo además de los problemas de usabilidad hay problemas de localidad la definición de localhost es que sea local y de hecho el software y los estándares ya desde hace mucho tiempo han definido de que un servidor DNS STAB que es el que está dentro del sistema operativo debiera responder ya automáticamente con la loopback en el caso de recibir un request por localhost y los full resolvers debieran responder con NX domain que no existe ya no es correcto decir que un resolver me responda con el 127.001 incluso hay un draft que está publicado abajo que está en trabajo en publicación y que habla de esto mismo esto de que el full resolver responda con NX domain es el comportamiento que normal que ocurre si ustedes no tienen un localhost en su zona que es lo que yo estoy proponiendo acá acá hay un gráfico que no no creo que se vea muy bien pero muestra las consultas al root server L y si se fijan ahí está como en el séptimo octavo lugar el localhost ocasionando 318 queries por segundo a los root servers entonces un localhost que escapa de mi red local llega al resolver el resolver incluso va podría ir al root server entonces todo parte de la basura de internet por último hay problemas de seguridad que fueron reportados en algún momento no sé si fueron ataques reales o teóricos pero en el fondo hubo cierta preocupación de que en ambientes multiusuarios pudiera ocurrir robo de cookies por causa de esto y a propósito de lo mismo aprovechen de eliminar el localhost y mirar sus zonas buscando cualquier registro apuntando a un IP que ustedes no controlen y que ya no esté en uso porque acá hay un ejemplo real solamente cambié el nombre de la zona por temas de privacidad pero ocurre muchas veces que uno utiliza servicios externos por ejemplo en Amazon o alguna prueba no sé y en algún momento dejé de utilizarlo y de baja el servicio etcétera pero mantuve el nombre en la zona y el riesgo es que un tiempo después Amazon o la compañía que haya sido puede reutilizar esa dirección IP o ese nombre y ustedes estarían apuntando dándole la confianza de un nombre dentro de su zona a un IP externa entonces aprovechen de hacer eso eso es todo esto era muy cortito la recomendación como siempre eliminar los nombres localhost de sus zonas bueno ahí puse superfluos porque obvio que si ustedes quieren nombrar a su servidor localhost lo pueden hacer con la IP que corresponda pero a lo que voy yo es eliminarlo de la costumbre y de esta práctica que muchas veces no está muy claro de dónde viene de las zonas por defecto así que eso es todo no sé si hay preguntas como les decía ahí está la dirección del LACNOC del grupo de NS invitado a inscribirse y ahí seguramente pueden seguir con la discusión o con más dudas hola a todos cómo están gracias Andrea bueno bienvenidos a este último bloque del foro técnico del ACNIC en este bloque vamos a tener cuatro presentaciones y las cuatro ponentes son las cuatro mujeres que participaron del programa de mentoreo del ACNIC entre el 2020 y el 2021 las voy a ir presentando una a una según como estaba estipulado en la agenda y les voy a ir dando la palabra a cada una para que haga su presentación después de que termine la presentación vamos a dar unos minutos de preguntas y comentarios para cada una por separado así que bueno voy a arrancar arranco con Vanessa de Oliveira Melo Vanessa es de Brasil es ingeniera de redes y seguridad y nos va a compartir ahora su presentación que es un trabajo técnico sobre automatización de redes que elaboró en colaboración con su mentor que fue en este caso Carlos Martínez que es el buseteo del ACNIC adelante Vanessa hola pessoal buenas tardes a todos hola buenas tardes a todos quiero compartir mi pantalla con todos ¿consiguen verla? muy bien bueno les voy a comentar un poco más sobre automización de redes en potencia en la configuración de una S mi principal motivación fue dar una mayor autonomía a los operadores de redes de redes porque a veces por lo menos no tenemos mucha experiencia mucho contacto con herramientas de automatización entonces pensé en unir lo útil a lo agradable y brindar un playbook en Ansible con implementación simple en una CP que debería configurar de acuerdo con las buenas prácticas tomé tres fabricantes y dentro de las peculiaridades de estos fabricantes hice algunas configuraciones en ese playbook en mi laboratorio me preocupé por hacer si no fuera open source por lo menos que fuera gratuito para que fuera bien accesible entonces utilicé el Ubuntu Community el Python 2.7 el Ansible 2.9 y en el momento que un operador de redes me preocupé que en el momento que un operador tuviera que hacer esta configuración que no se tuviera que preocupar por hacer una configuración de un Python 3 un Ansible 3 o sea tener la dificultad de romper bibliotecas y otra configuración que hice fue dentro de este servidor tener un acceso externo a internet para subir los archivos a mi repositorio en GitLab y también actualizar algunas informaciones en mi equipo otro tema interesante es siempre tener mucho cuidado con el tema de la seguridad no poner contraseñas o usuarios en estos archivos de variables que van al GitLab van a quedar abiertos y hablar siempre usar siempre una clave de SSH al final de la presentación voy a dejar un enlace para un video porque voy a enfocarme un poco más en el aspecto de Juniper pero yo hice todas las configuraciones también para Cisco y Microchiki pero Juniper fue muy interesante porque pude utilizar información muy buena de templates de tareas encadenadas entonces tengo la estructura enfocada en el Juniper pero en el artículo tengo también para Cisco y Microchik un punto que tanto yo como mi tutor o mi mentor tuvimos la preocupación sobre la idempotencia de poder ejecutar el código varias veces y recibir el mismo retorno entonces hicimos nosotros dirigimos la potencia del código por ejemplo en este ejemplo que estoy colocando en la diapositiva verifico en el dispositivo Juniper si lo tengo en un caso de falla de no tener esa lista de prefijos lo mando al equipo y si es con éxito entonces voy a crear esta lista de prefijos que es el encadenamiento de estas de estas casas de template en el caso de uso de Juniper yo dejé instalado esto dentro del servidor Ubuntu el módulo de Juniper Junus el ncclient lo denomina biblioteca phyton que necesita instalar que es obligatoria para que funcione junto con Juniper y el Junus ZNC también el jxml y el ncclient estas configuraciones de la clave SSH y del lado de Juniper además del SSH tuve que hacer un netconfig porque cuando hacemos una configuración de una automatización por ejemplo de un servidor linux se puede utilizar tan solo el SSH pero en el caso de un dispositivo de red hay que tener otra capa de comunicación en este caso utilicé el netconf por eso tuve que hacer esta configuración también y esas configuraciones estándar unas cosas muy interesantes son o por lo menos todos los módulos que yo utilicé de Juniper utiliza con modo exclusivo entonces tiene una potencia especial porque si un operador de red va a utilizar hacer una configuración no va a poder hacerlo mientras se está ejecutando este template este playbook otro punto que es importante es que siempre es bueno leer las documentaciones de los módulos y ver que es lo que ahí se puede esperar para que no haya sorpresas si queda atrapado en el módulo de configuración por algún error en ejecución o en la creación del playbook entonces se puede matar ese proceso se puede ese proceso se puede resolver dentro del propio Juniper hay algunos conectores al Cibol que se pueden utilizar yo opté por el netconf porque tiene mejor interacción con los módulos con excepción del Juniper que también fue una configuración muy buena que tuve que hacer porque del Ansible 2.9 para los anteriores había una situación que decía que el proveedor de la conexión local estaba deprecated pero este subtributo terminaba estando como required o sea requerido entonces tuve que usar la conexión local o sea tenía que usar o el Ansible 3 o actuar como si estuviera en una situación de no pudiera actualizarlo y como haría eso entonces tuve algunas opciones intenté el connection de web network el SLA o el wait for y lo descarté porque perdía la potencia no podías usar el argumento wait for porque no lo soportaba entonces en el caso opté por separarlo en dos playbooks también estuvo muy bueno porque pude hacer esta separación para el CPE para hacer una conexión local y la task o tarea principal yo hacía la inclusión del task que se ve en YAMO a ver permítanme traerlo para que ustedes puedan verlo yo grabé la ejecución aquí tengo estas dos pantallas en esta pantalla les muestro que tengo el MX de Juniper con el show configuration no hice ninguna configuración de la que ya les comenté aquí la ejecución del playbook tengo estos retornos aquí donde verifico en Juniper si esas listas de prefijos existen recibo un retorno de fallas porque no existen entonces en el wait for es una falla esperada lo ignoro cambio el registro para que yo reciba esta falla como recibir la falla de que no hay como yo recibí la falla entonces en base a eso hago toda la configuración del template ahora vamos a avanzar un poco cuando yo digo un show configure otra vez aquí por ejemplo yo ya tengo todas las configuraciones rpfilter el filtro de vogons el bloqueo del puerto 25 por ejemplo y al ejecutarlo una vez más el template aquí voy a tener el retorno de las listas de prefijos que si existen y como existen ya puedo saltear las demás tareas y al verificar y ejecutar show configuration una vez más podemos observar que no hubo más cambios o sea tuvimos la confirmación de la idea en potencia ejecutando varias veces el archivo sin ninguna dificultad entonces aquí les dejo los enlaces para el menu que tiene ese artículo que yo les expliqué de las redes sociales y también dejo espacio abierto para preguntas si tienen alguna buenísimo Vanessa gracias vamos a esperar un momentito a ver si surgen preguntas y comentarios en el Q&A Mariela tenemos alguna pregunta hola Laura como estás hola Vanessa no tenemos preguntas por el momento estamos esperando a ver si tenemos algunos de los asistentes que se animen tenemos un comentario en el chat que dice parabéns Vanessa excelente su presentación gracias un momentito estamos sin si tenemos otro comentario muy top top presentación o sea muy buena la presentación de Vanessa ah bueno y acaba de llegar una pregunta entonces la pregunta la voy a hacer en el idioma en el que está en español que es para Vanessa ¿has probado en Vendor sin Netconf? si gracias por la pregunta Rodrigo realmente si gracias por la pregunta Rodrigo yo hice los 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 ensayos si usé el Networks Alive que es otro transporte funciona muy bien y el MicroTik también usé la misma herramienta no hay más preguntas Laura no más preguntas Vanessa bueno excelente muchas gracias Vanessa la presentación de Vanessa está cargada en la agenda del evento así que para los que quieran ir a buscar los links que compartió recién los van a tener disponibles ahí bueno continuamos con nuestra segunda ponente nuestra segunda ponente se llama María Jesús Creci es de Uruguay ella es ingeniera telemática y vamos a ver un trabajo que preparó que se llama protocolo y plataformas de software para el desarrollo efectivo de IoT su mentora fue Marcela Orbizcay y bueno María Jesús bienvenida te doy la palabra hola Laura muchas gracias ¿me escuchan bien? te escuchamos perfecto voy a compartir la pantalla un segundito ahí ven ¿está la presentación? sí bien bueno gracias por por presentarme en primer lugar quería agradecerles a la ACNI por la oportunidad del proceso de mentoreo y en particular de este espacio para compartir mi investigación en el día de hoy además también una especial atención y agradecimiento a mi mentora que también ya la mencionaron Marcela por su tiempo colaboración y la guía en este trabajo hoy les voy a compartir mi investigación sobre las tecnologías recomendadas para Internet de las Cosas más conocido como IoT y mostrarles una visión de IoT definido por software que lo llamé SD-IoT separé la presentación en estos temas primero presentarles el objetivo de este trabajo luego definir una arquitectura de red de legacy IoT o tradicional cuáles son las tecnologías de comunicación utilizadas en IoT qué es una red definida por software y la propuesta de una red definida por software para IoT bueno según el grupo de investigación de la empresa Cisco que se llama Internet Business Solution Group el Internet de las Cosas se define como el punto en el tiempo digamos en el que se conectan a Internet más cosas y objetos que personas entonces este grupo entiende que ese punto se dio aproximadamente entre el año 2008 y 2009 y ese sería el momento en el que nació Internet de las Cosas este mismo grupo estimó que para el año 2020 habría más de 50 billones de dispositivos conectados y una población de 7.6 billones de personas lo cual se resume en un promedio de 6.58 dispositivos por persona en el año pasado en 2020 pero ¿qué es Internet de las Cosas? básicamente permite integrar objetos de todo tipo y función a través de Internet con personas para hacer uso justamente de esa información que estos sensores proveen para tomar mejores decisiones y beneficiarse en aspectos que son sociales económicos ambientales etc. El objetivo en particular de esta investigación que yo realicé es identificar los protocolos y soluciones adecuados para zonas donde se requieren implementaciones de sensores y dispositivos para monitoreo de IoT y hay quizás nula o escasa cobertura de señal en algún tipo además diseñar una solución de IoT definida por software para escenarios un poco más masivos primero empezar cómo es la arquitectura de una red tradicional IoT se compone de diferentes elementos que se agrupan en capas primero tenemos los dispositivos que son sensores que son capaces de detectar y medir alguna magnitud física y pasarlo a un dato fácil de leer para una aplicación después tenemos los gateways que la función principal es obtener esos datos y pasarlo a una red luego está la red que es básicamente el conjunto de dispositivos de red que se comunican a través de internet para hacer llegar esa información a un servidor central que ese servidor puede estar en una nube en un centro de datos etcétera y luego las aplicaciones que permiten visualizar esos datos y tomar decisiones y hacer analíticas automatizar procesos y un sinfín de usos que se le da a las aplicaciones de IoT de forma transversal tenemos lo que es gestión y seguridad de todos estos dispositivos para lo que se refiere con Activity entre lo que es el sensor y el gateway hay un conjunto de tecnologías recomendadas que se aplican según el escenario hay algunos factores a considerar para realizar una implementación de IoT por ejemplo cuáles implican el costo del nodo el costo de la red el tiempo de vida de la batería de los dispositivos el ancho de banda que se necesita por sensor la latencia el rango de cobertura etcétera entonces no todos los protocolos disponibles hoy en día pueden resolver todos estos factores de forma simultánea y de una forma de costo efectiva entonces hay dos grandes protocolos que se estudian que son LORA y Narrowband IoT que son tecnologías que hoy en día se pelea su supremacía en la red pero cada uno tiene diferentes cualidades técnicas y comerciales que hacen que sean aplicables para diferentes implementaciones LORA es una tecnología inalámbrica que se utiliza sin licenciar o sea no tiene costo de utilizar el espectro y es un protocolo asincrónico entonces la duración de la batería es mucho mayor de los dispositivos y el costo también y a su vez tiene un alcance de varios kilómetros de cobertura la desventaja de LORA es la calidad de servicio que no se puede garantizar digamos los componentes de LORA y LORA One que también está dentro del ecosistema de LORA ya están maduros acá en Uruguay y están listos para utilizarse y algo positivo es que se puede ser implementado de forma privada por empresas privadas digamos o por públicos como pueden ser proveedores de servicio por otra parte Narrowband IoT utiliza tecnología celular y está basada en protocolos sincrónicos y óptimos para ofrecer calidad de servicio entonces puede garantizar buena calidad pero no se compara la duración de la batería con respecto a LORA una de las ventajas recomendadas justamente en Narrowband es que se puede utilizar la infraestructura 4G o LTE del país o sea el proveedor de servicio y por lo cual no se requiere una implementación desde cero sino que se actualiza lo que ya existe y la desventaja es que tiene que ser sí o sí provisto por un proveedor de servicio por lo cual no lo puede dar un privado luego Sigfox también es no licenciado pero es una tecnología propietaria a nivel global digamos un único proveedor de servicios de esto y requiere que esté instalado en el país y hoy en día es muy poca o nula la experiencia con este protocolo por lo cual no se utiliza existen otras tecnologías de IoT como son Zigbee Bluetooth Z-Wave etcétera pero estas tecnologías son de menor alcance entonces se utilizan más en lo que son redes domésticas y no es el caso para una zona rural como es el caso de esta investigación digamos en conclusión Narrow One IoT es viable para un entorno urbano denso que tiene o tendrá cobertura 4G LTE pero no para zonas rurales si lo es LoraOne o Lora Lora es el indicado para zonas donde no hay cobertura y se requiere bajo consumo de energía para gran alcance en radio digamos y pocos requisitos de calidad de servicio y gran duración de batería bueno para pasar al otro objetivo las redes definidas por software básicamente o conocidas como SDN se definen como en capas también tiene una arquitectura de red ágil que está diseñada para optimizar la gestión del mundo de IT y centralizar el control de la infraestructura de red en un controlador de software la gestión se convierte independiente del hardware los componentes son el controlador que es el cerebro de la red la capa de aplicación donde están todas las aplicaciones ejecutándose y la capa de infraestructura donde están todos los dispositivos de red la propuesta es utilizar esta nueva tendencia en redes a una red IoT y convertir una red legacy IoT en una red SD IoT o sea sería una red IoT definida por software como se ve la imagen para eso se utilizó una plataforma que se llama EdgeX la cual es open source y está conformada por microservicios que se encarga de recibir la información proveniente de los sensores y los dispositivos y les entrega la información a las aplicaciones EdgeX es una plataforma independiente del hardware por lo cual puede ser implementado sobre cualquier dispositivo que se configure como como gateway tiene un componente de servicios de dispositivos que se encarga justamente de la gestión de protocolos comunes de IoT o puede ser Bluetooth ZigBee algunos de los que ya mencionamos ahí y los que no se pueden customizar también y después tenemos un módulo de lo que son servicios de aplicación que básicamente se utilizan para extraer y enviar los datos hacia las aplicaciones y se puede por ejemplo enviar servicios hacia nubes conocidas como puede ser Amazon, Google Azure, IBM etcétera o también con un procedimiento que se llama MQTT o puntos finales utilizando REST APIs con HTTPS este proyecto lo desarrollé con una API REST para interactuar entre la aplicación entre las aplicaciones y el gateway y si no si se requiere otro se puede desarrollar también la aplicación que está en el norte es FIWARE que es básicamente también una aplicación que permite automatizar y tener una gestión centralizada digamos de todos estos gateway que se propone y bueno y la arquitectura es esta tiene la parte baja de los sensores luego todos los gateways distribuidos y por la parte superior la aplicación y el valor agregado es la apertura y programabilidad porque se utilizan plataformas open source y se entalan en cualquier appliance la redundancia porque soporta redundancia de sensores o sea de enlaces a sensores y monitoreo de estado se aplica seguridad en el gateway y en las comunicaciones y se puede tener una configuración almacenada en la aplicación y bueno como para terminar nomás como comentario final contarles que esta investigación no termina acá el siguiente paso es pasar esto a la práctica y realizar un mínimo producto viable así que todas las sugerencias y datos de valor son bienvenidos espero que les haya resultado interesante la presentación si tienen preguntas buenísimo María Jesús muchas gracias veo que ya llegó una pregunta de hecho María preguntas y respuestas puede ser sí tenemos tenemos Laura preguntas tenemos hasta ahora dos de Sebastián Espinosa es ¿cómo minimizas la elevada latencia en áreas rurales cuando usas el protocolo LORA? el protocolo LORA es justamente es una de las o sea es una de las características que tiene es que tiene un poquito más de mayor latencia que narrowband y OT por eso hay que lo que yo les comentaba es que no todos los protocolos resuelven todos vamos a decir todos los problemas pero LORA lo que tiene es una comunidad digamos activa y desarrollando de forma continua a nivel mundial por lo cual hay un grupo de personas que de forma activa colabora y desarrolla y yo creo que ese tema que es la latencia en la red poco a poco lo van a ir mejorando quizás con algún cambiando algún requisito en la modulación de la señal o algún requisito ya más a nivel de espectro también de los propios dispositivos excelente muchas gracias María Jesús teníamos otra pregunta pero es de un espectador anónimo le estamos pidiendo que por favor nos diga cuál es su nombre para poder hacer la pregunta mientras tanto esperamos que algún otro asistente al evento pueda escribir la pregunta estamos a disposición esperamos un momentito más sí estamos esperando les recuerdo que también la presentación de María Jesús está subida a la página del evento en la agenda del evento así que también la pueden bajar la pueden revisar y también ahí están sus datos muy bien entonces eso es todo eso es todo una pregunta adicional si querés exacto acaba de llegar sí es de bueno de Miguel Ignacio Estrada nos pregunta ¿cuál de las redes está más adoptada en la región? en realidad depende Lora está bastante ya desarrollado lo que es la región en Argentina sobre todo en Brasil también en Uruguay ya tenemos algunos casos de Lora pero son más a nivel privado Narrowband IoT lo están desarrollando obviamente los proveedores de servicios sé que acá en Uruguay ya Antel tiene esa información pública ya en su página se puede acceder y se ve la zona de cobertura vamos a decir de Narrowband y creo que te disponibiliza quizás algún servicio en alguna zona si se necesita y si el negocio lo amerita si no tenés que ir por una solución más bien privada más chica de Lora excelente gracias Lau tenemos tiempo para otra pregunta más si es así entonces Demian Pesile dice el tema de costos de sensores y desarrollo local de hardware ¿sabés si hay algo? Depende la tecnología con respecto al costo depende de la tecnología Lora One es mucho más económico que Narrow pero de una escala de por ejemplo de 1 a 100 porque claro como Narrow está basado en lo que es tecnología celular es mucho más complejo y es mucho más caro el desarrollo en Lora se han desarrollado algunas cosas pero no sé si a nivel local se desarrolló algún sensor o algún gateway sé que hay el modo vamos a decir piloto a nivel de lo que es mucha educación también en tesis de grado etcétera sé que se han llevado adelante proyectos más chicos con respecto a lo que es desarrollo propio en Uruguay pero la idea es que se puede hacer obviamente la mano de obra quizás acá en Uruguay es un poquito más elevada en costo que importarlo de algún país que desarrolle de forma masiva pero se puede bueno María Jesús gracias porque si efectivamente Demián después aclaró que hablaba de Lora así que creo que quedó respondida la pregunta antes de seguir con antes de continuar antes de continuar con con las preguntas te comento que Miguel Ignacio Estrada además te dio las gracias y felicitaciones una última pregunta que es de Oscar Javier Cárdenas Bernal y dice la infraestructura móvil a veces no es suficientemente robusta para lograr que llegue la señal en muchas zonas de Latinoamérica o falta más infraestructura en qué se necesitaría invertir para que llegue más lejos si vas a utilizar la red celular lo que pasa es que es dependiente del proveedor de servicios y ahí no es capaz vamos a decir de la inversión que haga el proveedor de servicios de cada país ahora si querés llegar a zonas donde no hay cobertura alguna podés llegar con Lora que llegas en un rango mucho más amplio de una forma mucho más económica a acceder a los sensores digamos de forma un poco más remota quizás y a menor costo pero en realidad si vas en red celular ahí depende únicamente del proveedor no se puede hacer nada a nivel vamos a decir usuario privado o independiente gracias último esfuerzo vale la pena una última pregunta es de Yarisol Castillo Quiel dice ¿se relaciona tu investigación con el protocolo CISLO-PAN? a ver déjame ver el protocolo CISLO ¿cómo? CISLO-PAN CISLO-PAN no lo conozco el protocolo capaz que si me explica un poquito más le puedo explicar a ver si está relacionado a la investigación esperamos si querés saber si puedo aclararla la pregunta CISLO-PAN que se escribe CISLO-PAN pero bueno le podemos decir a Yarisol que cualquier cosa te contacte ¿te parece? dale bueno gracias muchísimas gracias a todos gracias gracias Mara Jesús gracias Marila por las preguntas bueno ahora pasamos a una ponente que vive mucho más al norte Giselle Tamar Mayo es de Cuba es ingeniera en ciencias informáticas elaboró esta investigación que es sobre automatización de procesos de monitoreo de la infraestructura tecnológica y su mentor fue Álvaro Retana Giselle te doy la palabra para que puedas comenzar hola buenas tardes ¿se me escucha? si se te escucha muy bien muy buenas tardes a todos un momentico ya le comparto la pantalla buenas tardes buenas tardes a todos antes que nada quería darles desgracias a Lannis por esta oportunidad y a mi mentor Álvaro Retana que me ha acompañado durante este proceso el título de mi trabajo es modelo de gestión y control de disponibilidad en la automatización de procesos de monitoreo de la infraestructura tecnológica y entre sus principales objetivos tiene como base ofrecernos una guía que nos permita conocer cómo monitorizar la infraestructura conocer qué recursos y cuáles procesos se quieren en la intervención de un operativo IT y cuáles son las métricas que es necesario tener en cuenta medir para la monitorización de la infraestructura tecnológica hace aproximadamente un año se nos daba la tarea de administrar y configurar la infraestructura tecnológica de nuestra pequeña organización en ese momento éramos solamente dos personas intentando estar al tanto de todas las tareas y poder dar respuestas sobre ellas la baja disponibilidad de recursos humanos que presentábamos en ese momento capacitados para dar respuestas ocasionaba que las respuestas a las incidencias fueran lentas que no conociéramos con total amplitud la disponibilidad de la infraestructura o los servicios de los que disponíamos y carecíamos de todos los datos para poder resolver las incidencias con una infraestructura creciente la monitorización de la disponibilidad de los recursos y de los servicios era prácticamente imposible ni siquiera nos había dado tiempo a preparar una corriente gestión de riesgo hasta ese punto el mantenimiento de nuestra infraestructura era una tarea difícil y sostenible como resultado de esta situación nos fuimos en la necesidad de estudiar un poquito más y buscar una solución que nos ofreciera una guía para poder encargarnos de nuestra pequeña infraestructura de una manera más efectiva decidimos optar por un modelo de gestión porque nos permitiría contribuir al mejoramiento de la gestión facilitándonos la administración y el control de los recursos de que disponíamos brindándonos la información objetiva y oportuna para la toma de decisiones en todos los niveles y de esta forma alinearíamos la gestión de la infraestructura con los objetivos estratégicos de la entidad aumentando nuestra eficiencia como organización y mejorando la forma en la que prestábamos los servicios el modelo que propongo está diseñado en cuatro etapas que van desde el entendimiento de la infraestructura hasta la mejora continua del modelo de gestión de la monitorización de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica en una primera etapa de entendimiento de la infraestructura se realiza un reconocimiento de la arquitectura se identifican las herramientas y las capacidades de los recursos humanos que se harán cargo del sistema de gestión así como las necesidades de gestión de la entidad y los niveles de incidencia también son identificados los niveles de acceso a los servicios y a los servidores y se reconocen las capacidades y el alcance del sistema que queremos diseñar durante el diseño de la propuesta de integración son definidas las etapas y los hitos para la implementación del modelo se seleccionan a partir de un conjunto de características las herramientas se identifican aquellos procesos que vayan a ser gestionables o aquellos que también vayan a ser automatizados se diseñan un conjunto de pruebas para el sistema de gestión son definidos los umbrales de alertas para cada tipo de servicio y finalmente se modela el proceso de gestión de disponibilidad atendiendo al grado de observabilidad deseado para cada etapa del modelo en la etapa de desarrollo y implementación del sistema de gestión son configuradas las herramientas previamente seleccionadas se implementan los servicios para el modelo de gestión y se automatizan los procesos de gestión que así lo permitan como cuarto paso se integran en los distintos niveles de red las herramientas y los servicios implementados y finalmente se realizan pruebas para la identificación de fallos en el sistema de gestión durante la cuarta etapa son identificados nuevos procesos porque es la etapa de mejora continua del modelo de gestión para la monitorización de la disponibilidad de la infraestructura tecnológica se integran las nuevas herramientas que se acoplen a la arquitectura de la infraestructura de red que estábamos gestionando y se integran estas herramientas en el sistema de gestión en G6 contamos con una infraestructura de red distribuida diseñada fundamentalmente para proveer servicios desde nuestras oficinas y en el contexto de la COVID desde los dispositivos personales hasta nuestros servicios y servidores tanto para nuestros trabajadores como para nuestros clientes la arquitectura de la red que mostramos aquí es un caso típico que se encuentra replicado en cada una de nuestras oficinas además ofrecemos para los dispositivos personales una conexión VPN que tributa la misma infraestructura de red de nube que en las oficinas físicas de forma que garantizamos un balance automático de la carga y permitimos una disminución en la congestión de la red permitiendo el acceso fluido a nuestros servicios servicios y recursos de nube con independencia de la vía de acceso que se usa para esto nuestra solución Monitor Resource Innovation está basada fundamentalmente en la aplicación del modelo tiene como herramienta base Prometheus haciendo uso de NodeSporter y un proceso instalado en cada uno de nuestros servidores utilizamos Grafana para reflejar las métricas en gráficas personalizadas teniendo en cuenta cada tipo de servicio o servidor utilizamos el alert manager para el envío de alertas y notificaciones a través de los diferentes canales configurados para ello y perdón y Rounded como herramienta para la para ortejar la ejecución de los diferentes de forma tal que estos pueden ser ejecutados lo mismo desde un terminal que desde la API de Rounded que cuenta con una interfaz web además utilizamos Git para el versionado de nuestro servicio y Ansible para la gestión de centralizar y la administración de las configuraciones la experiencia con la aplicación de este modelo nos ha permitido diseñar un sistema con la capacidad de adaptarse a un crecimiento en el número de servidores a monitorizar gestionando los servicios distintos niveles de red a través de la automatización y la configuración de aquellos procesos que así los permitieron ¿por qué este modelo? porque nos permitía nos ha permitido aplicar una respuesta inmediata ante las incidencias dependiendo del nivel de afectación ante la disponibilidad de la red y de los recursos humanos porque se reduce el tiempo de caída de nuestra infraestructura si en algún momento ocurriera porque así podemos anticiparnos a los fallos entendiendo cómo y cuándo falla nuestra infraestructura y organizamos los recursos humanos de la organización para aquellas tareas de mayor prioridad organizacional el modelo nos ofrece un marco de trabajo que permite la implementación de un sistema de monitorización para nuestra infraestructura favoreciendo así el desarrollo de los principios más importantes de un entorno SRE de alta confiabilidad entre los aportes fundamentales que para nosotros ha tributado el modelo nos ha permitido integrar un conjunto de herramientas en un modelo aumentando nuestra infraestructura sin afectaciones en el monitoreo monitorizando recursos en distintos niveles de red desde redes privadas hasta redes públicas y la capacidad de integración de las herramientas que se adecúen para la monitorización de nuestra infraestructura muchas gracias a todos si alguien tiene una pregunta acá abajo les dejo mi contacto muchas gracias muchas gracias Giselle a ver vamos a esperar un momentito a ver si surgen preguntas y o comentarios en el chat de preguntas y respuestas de Q&A Mariela gracias estoy atenta al Q&A pido que aquellos que tengan algún comentario o preguntas que no las pongan en el chat sino en el Q&A que es la sección que tenemos en cuenta para las preguntas y comentarios a los ponentes así que bueno esperamos a ver si algunos de nuestros asistentes nos hacen preguntas por esta sección y además las recordamos como hoy en la presentación anterior que cosa también tenemos el Discord para que puedan contactar a muchísima gente participando y contactándose por allí no olvidé de comentarlo hoy con la presentación anterior bueno no parece haber preguntas Lau hay una pregunta en el chat no sé si la persona que la hizo la quiere poner en el Q&A o leerla directamente del chat no sé si la ves bueno si la puede poner por el Q&A no sé por qué quieres leerla en portugués desde Vanessa si la leo entonces desde Vanessa donde dice parabéns por la palestra felicitaciones por la charla Giselle hace esa creación de los mapas de la red y los automáticos sirven como alertas o toman medidas de corrección ahí termina la pregunta muchas gracias Vanessa creo que lo que he entendido de tu pregunta es que si recibimos alertas a través de de la de la red ¿no? el sistema está diseñado para que algunos jobs se puedan ejecutar de forma automática y otros si recibimos las alertas por los distintos canales díganse correo telegram slack para para ejecutar para que sean ejecutados por el operativo IT que esté de guardia o por el encargado de esa tarea en específico dentro del equipo de trabajo bueno muchísimas gracias tenemos una pregunta más para Giselle ahora sí en el panel de preguntas y respuestas Natalia Sauchuk nos dice Giselle muy buena presentación ¿cuáles son las métricas que son monitoreadas? ¿cuál es la periodicidad de su ejecución? Hola muchas gracias bueno nosotros definimos distintos tipos de métricas en algunos casos puede ser la carga de CPU la carga de la RAM de los servidores en otros casos como en algunos ADCL que utilizamos para la infraestructura propia que usamos acá local monitorizamos la carga monitorizamos el tráfico de la red para poder hacer el balanceo automático y que no se nos cargue demasiado un canal y en cuanto a la periodicidad de la ejecución también depende de la prioridad que tenga o la importancia que tenga la monitorización de esa métrica para nosotros Bueno muchísimas gracias Giselle esa fue la última pregunta entonces Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Giselle bueno y vuelvo a repetir la presentación de Giselle también va a estar disponible para quienes quieran revisarla y contactarla bueno llegamos a nuestra última ponente de este bloque se llama Dalia Terán Dalia es de Colombia es ingeniera en electrónica y telecomunicaciones su mentora para este trabajo fue Natalia Sauchuk y nos va a hablar de análisis de la seguridad en redes de información y PB6 en un entorno virtualizado Dalia adelante muchas gracias muchas gracias a ver ahora prueba porque no se te escuchaba buenas tardes Laura muchas gracias se me escucha se me ve bien se te escucha se te ve todavía no se ve la presentación listo ya se las comparto ya se ve la presentación bueno agradecerte por la introducción y buenas tardes para todos según LACNIC actualmente Colombia ocupa el puesto 11 en la implementación de IPv6 en la región y presenta un grado de despliegue menor en comparación con otros países de América Latina y el Caribe eso significa que en Colombia todavía existe una brecha significativa en la adopción del protocolo IPv6 y entre los problemas que se han identificado es que las empresas no cuentan con el personal capacitado y la experiencia suficiente para poder llevar a cabo con éxito la implementación de IPv6 en términos de seguridad tampoco cuentan con personal para contratar para este objeto no pueden abarcar el costo de la adquisición de los equipos y la implementación de IPv6 requiere una cuidadosa planificación ya que esto tiene un impacto a nivel de servidores aplicaciones y dispositivos de seguridad todos estos factores hacen que se desencadenen múltiples problemas de seguridad ya que pueden ser explotados por hackers malintencionados mediante nuevos tipos y técnicas de ataque para dar solución a esta problemática el presente proyecto tuvo como objetivo analizar la seguridad en redes de información IPv6 en un entorno virtualizado esto con el fin de que sirviera como modelo de referencia que sirva para fortalecer el proceso de adopción de IPv6 con seguridad y así poder minimizar la exposición de ataques antes de poner la red IPv6 en producción para lograr esto se definió un entorno de red IPv6 virtualizado con base en el diseño de una infraestructura de red empresarial como se llevaría a cabo en la vida real está conformado por una zona de gestión donde se realiza la administración de la red una zona desmilitarizada donde se ubican los servidores públicos web y FTP de la entidad la zona militarizada donde se maneja información crítica de la organización y las zonas de red interna donde se encuentran los usuarios finales que pertenecen a las diferentes áreas de la organización segmentadas por VILAS financiera TI y usuarios también se tiene un switch nivel 3 el cual actúa como core y firewall de la red para permitir o restringir el acceso entre las diferentes zonas de la organización y el firewall de borde para conectar los usuarios hacia la red de internet este escenario lo implementé en el emulador de redes GNC3 ya que es uno de los más conocidos y permite la conexión con el software de virtualización BINWARC integrando diferentes máquinas virtuales trabajé con versiones actualizadas de las distribuciones Debian 10.07 para la zona de MZ y Ubuntu 2004 para la zona MZ y el firewall IP6 para los equipos de comunicaciones utilicé IOS reales con soporte IPv6 de la fabricante Cisco y para la máquina atacante utilicé la distribución Calilinos se realizó el plan de direccionamiento IPv6 utilizando el prefijo Unicast Global 2801 1595 34 barra 48 y se realizó la segmentación de la red utilizando la idea de subred la primera parte para identificar la zona de la organización A red interna B gestión CMZ B TMZ y E para los enlaces punto a punto y la segunda mitad para identificar el número de la subred 150 250 350 350 60 70 y 80 se realizó el plan de pruebas con 5 pruebas de concepto en la fase de recolección de información realicé pruebas de escaneo de reconocimiento y en la fase de penetración se realizaron 4 pruebas IPv6 de spoofing de negación de servicio snipping de red IPv6 y hombre en el medio para cada una de estas pruebas se tuvo en cuenta la técnica empleada la herramienta la ejecución de la prueba la red objetivo y la contramedida como podemos ver acá en la tabla pero por el tiempo limitado de la presentación explicaré una técnica por cada prueba en las pruebas de IPv6 de spoofing se tuvo como objetivo ocultar y suplantar la dirección IPv6 origen de un atacante como podemos ver en la zona de internet tenemos ubicado el atacante en la red remota vaca el cual se hace pasar por un router falso linux quaga creando la dirección IPv6 falsificada PAP5 del otro lado tenemos un servidor web conectado detrás del router de frontera con la dirección de 80 180 lo que hace el atacante es empezar a enviar solicitudes de PIN al servidor web y del lado de la víctima lo que hacemos es filtrar con la herramienta TCP DOOM en la interfaz de entrada los mensajes IPv6 128 como podemos ver vemos que al servidor le están llegando las solicitudes eco request originadas con la dirección falsa del atacante teniendo en cuenta esto el atacante se prepara para realizar pruebas de denegación del servicio para esta prueba utilizamos la herramienta DNL6 con el fin de indisponer el servicio de la página web de la entidad aquí se utilizó la técnica de inundación de paquetes ICMPv6 como podemos ver en wordchart vemos la cantidad de solicitudes de corrupción que están llegando al servidor web desde la IP falsa del atacante y como resultado de este ataque tendremos que la página web IPv6 Colombia se caerá para prevenir este tipo de ataques de denegación de servicio con direcciones IP falsificadas aplicamos la contramedia URPF en la interfaz de entrada del router en este caso S10 con este comando el router va a verificar la dirección origen de los paquetes y solo reenviará los paquetes si la dirección origen puede ser alcanzada a través de la interfaz recibida también creamos una ACL con log y se asigna al URPF para que en el log se guarden los paquetes denegados con el comando SHOWSET IN verificamos que se activó URPF en la interfaz al realizar nuevamente el ataque podemos ver que el router deniega las solicitudes ICMPV6 que llegan desde la dirección falsa BAC5 por la interfaz S10 que van dirigidas hacia la víctima D80-180 de esta forma tanto los usuarios de la red interna como externa podrán acceder a la página web de IPV6 Colombia en las pruebas de sniffing de red IPV6 se realizaron entre un usuario de la VLAN 150 y el servidor de la aplicación y con Wideshare se realizó la captura del tráfico que se transmite entre el cliente y el servidor a través de SSH esto puede ser peligroso ya que si no se configura de manera adecuada este servicio un atacante podría explotar vulnerabilidades para poder ingresar y robar información confidencial del servidor de la aplicación como contramedida implementamos IPsec en ambos extremos de la comunicación utilizando la herramienta Strong Wands para esto lo que hice fue reiniciar el servicio de IPsec en cada extremo de la comunicación como podemos ver se estableció un túnel IPsec host-to-host utilizando una clave pre-compartida y al realizar la captura con Wideshare observamos que el canal de comunicación entre ambos extremos está citado con IPsec mediante el protocolo ESP lo cual la información estará protegida para la prueba de hombre en el medio se realizó entre el cliente de la VLAN 150 y la Gateway del SwitchCore logrando que el atacante con la herramienta parasital lograra alterar los mensajes NA desviando el tráfico hacia él como se ve en la captura las direcciones MAC de los objetivos fueron suplantadas por la MAC del atacante para evitar este tipo de ataques se recomienda aplicar Port Security como una medida de seguridad en el Switch a nivel 2 para evitar conexiones no deseadas en los equipos o en los puertos de modo que si revisamos la tabla del Switch se comprueba que se ha bloqueado la dirección MAC del atacante por el puerto 1-3 finalmente como conclusión tenemos que cuando realizamos ataques de denegación de servicio en plano de direcciones falsificadas aplicamos la contramedia URPF y la aplicamos en interfaz de entrada del firewall de frontera para realizar ataques de ritmo de red aplicamos IPsec en ambos extremos de la comunicación para protegerlo y para la prueba de hombre en el medio aplicamos como contramedia Port Security en el Switch muchas gracias por su atención quedo presta sus preguntas perfecto gracias Dalia bueno abrimos entonces un nuevo bloque de preguntas y respuestas y aquí estamos Laura atentas entonces tenemos un comentario de Henry Godoy Henry nos dice felicitaciones por su trabajo por explorar todos los escenarios y hace un comentario dice tu trabajo es muy bueno porque demuestra lo que muchos piensan que con IPv6 no tenemos problemas de seguridad tenemos los mismos problemas de ataque en IPv6 que en IPv4 muchas gracias Henry tiene razón porque muchas veces la gente cree que cuando como expliqué armar un plan de direccionamiento que está en IPv4 por ejemplo creen que es lo mismo para IPv6 y muchos de los problemas de seguridad que se tienen no se requiere la misma solución utilizamos diferentes aplicaciones como pudimos ver en la que les mostré IPsec utilizamos StrongOne y hay muchas herramientas que nosotros podemos utilizar de software libre para evitar este tipo de ataques gracias Dalia Dalia Laura ya no hay más preguntas entonces hay llego una más ahí llego una más sí Laura te llegan a vos antes que a mí me parece bueno entonces la última pregunta estamos en tiempo Sebastián Espinosa nos dice felicitaciones los equipos usados en la simulación son Cisco o pueden ser multimarca las estrategias funcionarían igual sí los equipos que yo utilicé fueron iOS del fabricante Cisco pero la ventaja que tiene GNC3 es que es un emulador de redes multiplataforma tú puedes integrar tanto de dispositivos como Juniper de diferentes fabricantes Portinet Checkpoint y también de las contramedidas que yo les mostré las tiene no solamente Cisco sino también Huawei y Portinet según la investigación que yo realicé pero yo la hice con Cisco y también si quieren para mayor información como pueden ver en el último slide dejaré el escenario porque la idea de esto es que los administradores de la red puedan entrenarse para que realicen las pruebas de penetración y además puedan entender la contramedida que se debe aplicar en cada escenario de ataque Lau tenemos gracias Dalia y Lau tenemos una última pregunta pero no sé cómo estamos de tiempo un minutito más creo que tenemos bueno entonces John Velasco dice hay algo que se debe mencionar frente a la usabilidad de IPv6 hay varias amenazas y continúa como ataque básico dice como ataque básico de básico de cabeceras de IPv6 no no sé que si está si está entendible para vos Dalia o si le decimos a John que te pueda contactar si yo lo entendí según lo que entendí es que él también se refiere a que uno puede hacer ataques en IPv6 utilizando realizando ataques en la cabecera o ataques de fragmentación esos ataques también por eso este escenario como les digo queda como una base donde se pueden realizar muchas más técnicas de ataque y donde podemos aplicar distintas contramedias entre esas las que acaba de mencionar John pero si quieres profundizar más puedes contactarme por medio del correo electrónico excelente bueno muchísimas gracias si está en el chat tu dirección de mail así que bueno no más por aquí entonces Lau te dejo la palabra gracias Dalia bueno muchas gracias a ustedes y agradecer la oportunidad pues por el apoyo del programa de mentoreo de IT Women muchas gracias a todos gracias Dalia bueno y gracias a todos los participantes que estuvieron en este último bloque del foro técnico del ACNIC ahora le voy a dar la palabra a mi compañera Andrea para que haga el cierre nos vemos en un rato en el evento social